Hola, campeones, bienvenidos a un curso espectacular, que es el curso de atención al cliente. Algo muy importante y de vital, de vital pues importancia, obviamente, para todas las empresas, para poder mantener su cartera de clientes, para tener clientes más felices y contentos, y para poder fidelizar, y que estos compren aún más. Esa es la idea de este curso, y por el cual iniciamos en este momento, iniciamos en este momento. Y algo muy importante para poder nosotros tener un excelente servicio al cliente, porque les voy a decir, hay una diferencia entre tener un buen servicio al cliente y un excelente servicio al cliente. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la gente recuerda, esto es muy importante, ojo con eso, la gente recuerda cuando los tratamos re mal, o cuando los tratamos re bien. Lo de en medio, la gente no se acuerda. Hay muchas empresas que tienen un buen servicio al cliente, pero no un excelente servicio al cliente. Y la idea de este seminario es que podamos nosotros compartir aquellas claves importantes para poner en práctica un excelente servicio al cliente. Y todo inicia con algo. Para poder tener un buen, un excelente servicio al cliente, necesitamos nosotros tener tres aspectos claves definidos, afinados, y bien estandarizados. Número uno, los tres componentes serían los empleados, el proceso, y los clientes. Y esta capacitación, este seminario va a tratar, este curso va a tratar sobre esos tres ámbitos importantes. Los empleados, los procesos, y los clientes. Ahora bien, la idea de todo servicio al cliente es poder nosotros generar una experiencia de compra memorable, es decir, que nunca se olvide. Y para eso vamos a necesitar, como les decía al inicio, hace unos segundos, un excelente servicio al cliente. Y arrancamos con el primer punto, que son los empleados. Es decir, el cliente interno. El cliente, el cliente que está dentro de la empresa, que es fundamental para que mi cliente final, mi cliente externo, pueda recibir un excelente, una experiencia de compra memorable. Que ese es el fin y la idea de este curso, aprender eso. Ahora bien, el primer componente de un excelente servicio al cliente es, obviamente, los empleados motivados y comprometidos. Ojo con eso, dos palabras claves, motivados y comprometidos. Los empleados motivados están dispuestos a servir, están dispuestos a hacer la mía extra, hacer cosas mucho más allá para los cuales hemos sido contratados. Ahora bien, pero para tener empleados motivados, nosotros necesitamos empezar desde la raíz, es decir, el reclutamiento. Si nosotros hacemos una buena selección de personal, un buen reclutamiento, allí empieza, es decir, es el punto de partida para tener empleados motivados, el tener un buen perfil, el tener definido quiénes son, cuál es el perfil que nosotros necesitamos. Porque muchas veces, de repente, en algunas empresas, simplemente empezamos a reclutar a las personas de acuerdo a las que necesitamos y decimos, ok, este más o menos cumple el perfil. Pero no, tenemos que, dentro de los perfiles de servicio al cliente, tenemos que tener en cuenta eso, que la persona tenga esa vocación por servir al cliente, porque hay muchas personas que no, no les gusta, no les gusta tratar con gente, pero de repente están trabajando en un lugar porque ni modo, y no se trata de eso. Empezamos desde el, desde desde la raíz, que sería el reclutamiento. Allí empieza todo. Una vez nosotros tenemos las personas adecuadas al puesto, vamos al entrenamiento, porque muchas empresas cometen el error que de repente entran con el nuevo personal, pero no les dan un entrenamiento adecuado. Sí, y en algunos casos no solamente se necesita un entrenamiento en manera informativa, sino un coaching, es decir, que vaya a la par, acompañando a la par, para poder desarrollar a este nuevo recurso o este nuevo talento humano en el puesto de trabajo. Y por último, la parte del empoderamiento, que va mucho más allá del entrenamiento, y es el empoderamiento, es como facultar a la persona que esté atendiendo al cliente a poder tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, hay empresas, por decir algo, en el ámbito de los restaurantes, que facultan al mesero que ellos puedan cambiar hasta cinco o seis platos sin pedir autorización. Es decir, algo sucedió y puede cambiar esos platos. Ok, no hay problema, se lo cambiamos. Inmediatamente él tiene la autoridad y la facultad para poder ir a la orden, decir, cámbienme este plato, el cocinero, ¿verdad? De repente, sin el cocinero, sin decirle nada, le cambio el plato y ahí estuvo. Entonces, ese tipo de empoderamiento nos ayuda a que esa, ese momento, digámoslo así, crucial para el cliente, sea un momento memorable. ¿Por qué? Porque si de repente yo no empodero a la persona, en este caso el ejemplo que le estaba poniendo, y de repente la persona viene y comienza a pedir autorización, si el gerente no está, hay que esperar a que venga, hay que llamarle y todo eso, y todo ese lapso de tiempo, todo ese proceso largo y burocrático hace que el cliente se sienta frustrado. Y lo peor que podemos hacer es, son esperas largas, que el cliente se sienta frustrado. Tenemos que hacer que el cliente haga la experiencia de compra algo memorable. Si hubo un error, es perfecto, cualquiera nos podemos equivocar, pero inmediatamente lo resolvemos. ¿Sí? Otra cosa muy importante es que las personas motivadas y comprometidas se sienten importantes para la empresa. Es decir, genera un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a la empresa. Yo me siento orgulloso de pertener a la empresa. Y al sentirme yo orgulloso de pertenecer a la empresa, eso a mí me ayuda a generar un excelente servicio al cliente. Es decir, que yo me siento importante porque es mi cliente. Entonces, de repente, no solamente tenemos el sentido de pertenencia con la empresa, sino con los clientes. Y eso es algo sumamente importante. También otro resultado es que el ambiente laboral mejora, porque tenemos gente comprometida, tenemos gente motivada, y obviamente la motivación saca lo mejor de nosotros. Y demuestran una mayor productividad. Es decir, se hacen aquellas cosas en una mejor manera y más rápida. Algunos beneficios de tener, pues, empleados comprometidos y motivados dentro de la empresa es que aumenta la productividad, aumenta la satisfacción del cliente, aumenta la retención de empleados. Es decir, que no hay una fluctuación de empleados. Y no hay nada peor en una empresa que hayan empleados que fluctúan a cada rato. Es decir, una empresa muy inestable. El compromiso es un síntoma de éxito y mejora la cultura de la empresa. ¿Ok? Algo también muy importante es que la motivación y el compromiso generan una pasión. Y la pasión es contagiosa. Y el cliente va a sentir ese tipo de pasión. ¿Sí? Los clientes también disfrutan una mejor experiencia de compras cuando tratan con empleados comprometidos y motivados. Es decir, que el empleado dice, me voy a comprometer a resolverle todo lo que necesita mi cliente. ¿Sí? Y el compromiso de los empleados aumenta la satisfacción de el cliente. Gracias. 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 Gracias.